Hola, ¿qué tal? Esperando a que se encuentren bien. El propósito de este video es mostrarles cómo pueden instalar un supresor de ruido en su aplicación OBS mediante un filtro en el audio. Para ello van a tener que visitar este repositorio y seguir las instrucciones de este caso práctico. Cabe mencionar que es muy importante que tomen en cuenta la descripción del repositorio y algunas recomendaciones que da el autor o los coautores de este proyecto. Para realizar este proceso en Windows, ustedes tendrían que ir primero a la sección de lanzamientos, descargar el archivo comprimido para Windows que empieza con el nombre de Win. Una vez que lo hayan descargado, se van a ir a su carpeta de descargas. Van a descomprimir el archivo y van a tener como resultado esta carpeta. Dentro de esta carpeta van a buscar btvst. Aquí van a tener dos archivos DDL. En mi caso voy a copiar simplemente el archivo con nombre rnnoise-stereo. Y una vez que lo copie, vamos a dirigirnos a nuestro disco local C. Vamos a abrir la carpeta de archivos de programa. Y dentro de la carpeta archivos de programa, ustedes deben de generar una carpeta con este nombre. VST-Plugins. Una vez que lo hayan creado, van a copiar aquí adentro esa carpeta. Una vez que este paso lo tengan listo, van a dirigirse a su OBS. En la lista de micrófonos que tengan ustedes activos, van a dar clic en los tres puntos. Van a ir a filtros. Y en este caso, les aparecería filtros vacío. Ustedes tendrán que dar clic en el botón de agregar. Dar clic en la sección de extensión VST y darle en aceptar. Una vez que le den en aceptar, les aparecerá una pantalla como esta. En el selector de la extensión, les va a aparecer por defecto la opción de seleccione un plugin. Y también les va a aparecer el archivo o el nombre del archivo que hemos copiado. En este caso, pues van a seleccionar eso. Y solamente tendrán que darle en cerrar. Cuando ustedes hagan prueba con el plugin de cancelación de ruido, se darán cuenta que cuando no estén hablando, estas barras que miden los decibeles en nuestro audio, pues estará como inactiva. Pero al momento de hablar, pues esta se activará. Y prácticamente el resultado de este video, es como se escucharía una cancelación de ruido con este plugin en OBS. Gracias. 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 Gracias.